...que está comprometido, como ha dicho el presidente, en este proyecto, en el cual seguro que apuntará su calidad humana como compañero, como amigo y como futbolista dentro de un perfil que al míster le encanta, amante del juego elaborado, técnicamente muy bueno, que utiliza los dos perfiles, con el valente, en las posiciones en defensa, y que seguro que aportará toda esta calidad que nosotros sabemos. Mejor dicho, el míster piensa y requiere, dentro de esta idea de juego que nos gustaría ofrecer a los vecinos.